Esa desgraciada se merece que todo el mundo se venga de ella Yo por mi parte me siento vengada Pero me encantaría verla padecer muchísimo más Bueno pero si siempre nos mantenemos unidas Vamos a destrozar a la serpiente Solo falta que se nos sume Adolfa Adolfa lo hará Muy pronto vendrá a visitarme Ella también odia a Lorenza los Picos Pardos E incluso Eva Herr La vice interventora estuvo por mi casa Nos vamos a reunir muy pronto Pero tengo algo más que contarles Mañana voy a conocer a Rebeca los Picos Pardos ¿Y eso? ¿Pero por qué? ¿Para qué Dominic? Debo sobornar a la maldita Para que mi hermana quede libre Yo sé que ella es una de las pocas que la acusa De haber tratado de matar a Lorenza Tengo que sobornarlas Tengo que sacar a mi hermana de la cárcel Te entiendo Dominic Te entiendo Y espero que te vaya bien Engañalas Ofréceles dinero Esas inmorales Por dinero son capaces de hacer cualquier cosa A mi no me interesa tu dinero mamá Suficiente con lo que me diste Lo que heredamos de papá para mi fue suficiente Ya puedo irme de tu casa si quiero No necesito vivir acá Cállate la boca No, no me callo mamá Y no estoy dispuesta realmente a seguirte escuchando Pero mira vos A mi me vas a escuchar todo lo que se me cante Golfa perdida ¡Ah! ¿Cómo te atreves a pegarme mamá? ¿Por qué me hiciste esto? Solo Dios sabrá por qué te lo hice querida hija Descarada infeliz Te voy a enseñar a respetarme Mal nacida Mala semilla Mala entraña Basta mamá Ya basta de pegarle Pero a vos que te pasa Tortona ¡Ay! Perra ¿Cómo me pegaste así? Engendras Ahora van a ver Por malas hijas que fueron Yo les voy a enseñar a ser buenas hijas ¿Qué estás por hacer con eso mamá? Con esto Con este lindo rosario Ahora vas a ver lo que hago Así que son mal educaditas Así que son contestonas y viboritas Muy bien Prepárense para recibir su merecido Sirena Por favor No podés decirme eso Anoche Me dejaste Me dejaste con ganas de seguir haciendo el amor Sirena Anoche lo hicimos tres veces Pero yo quería más Desde que me conociste Sabías perfectamente que yo soy una mujer fogosa Y que necesito mucho amor y a cada rato Está bien Pero yo no soy precisamente un tambo Sirena Por favor Car Si esto sigue así Voy a tener que buscarme otro hombre Hacé lo que quieras ¿Cómo podés? Ay ya Decirme eso Por favor Sirena Controla tus calores Controlalos Yo hago lo posible Soy un buen amante No podés quejarte de mí Esta noche quiero cuatro veces Cuatro veces seguidas hacer el amor Haré lo que puedas Sirena Voy a hacer lo que pueda Pero ya no me exijas más Por favor No me exijas más Ah Hombres Prometedores Parecen Políticos Palabras 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 Y luego no cumplen nada Mamá No pensarás pegarnos con eso Estás loca Así es querida Anita Adivinaste Ahora van a ver Asquerosa Así que hubo reunión de amigas acá Ah bueno Luna Morena Que está viviendo acá En la casa de tu madre Y una mujer más ¿Quién es esa mujer? Ah Una amiga de tu madre Que se llama Dominic Bueno Está bien ¿Qué? ¿Vas a controlar ahora Las amistades de tu madre? No Pero Creo que mamá Siempre está tratando De ir contra Lorenza Ah pero Daniel Por Dios Lorenza tuvo secuestrada A tu madre Parece que Siempre te lo tengo Que estar recordando Sin embargo No estés paranoico Con ese tema ¿Cómo estás con Lorenza? 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 Gracias por ver el video.